. LA GENTE ABUCHEA LA MÁQUINA. AHÍ VICE ELEGANTE ME PARECE. BONITO UNIFORMADEL CLUO DE AZUL. CENTRO SEGUNDO POSTE. VA BENITES AL REMATE. NO DA. PEGó EN EL PALO. NO ENTRó LA PELOTA. YA VEREMOS LA REPETICIÓN. PERO BENITES ESTUVO CERCA. CERCA DE ABRIR EL MARCADOR DIEGO PELOTA. LA PELOTA PEGÓ EN LA PARTE BAJA DEL TRAVESAÑO. HABRA QUE VER DÓNDE PICA. EL ÁRBITRO AUXILIAR ESTABA SOBRE LA LÍNEA. SIEMPRE MANTUVO LA BANDERA BAJO. NUNCA CORRIÓ AL CENTRO DE LA CANCHA. EN ÉL SE APOYÓ RAMOS PARA DECIR QUE EL PARTIDO CONTINÚA 0 A 0. NOSOTROS NOS VAMOS A TENER QUE QUITAR LA DUDA. OBSERVANDO LA REITERACIÓN. CUANDO NO PERMITA LA ENCUENTRA. EL MÉRITO ES TAMBIÉN DEL COLOMBIANO URIBE QUE TUVO QUE LANZARSE UNA TIJERA PARA SACARLO. POR AHÍ RECLAMABAN UNA POSIBLE MANO PERO NO PASÓ NADA. BUENA CAPACIDAD DE REACCIÓN DEL COLOMBIANO. PERFECTO. ENTONCES NO ENTRÓ LA PELOTA. NO HEMOS VISTO LA REPETICIÓN. PERO CREEMOS CIEGAMENTE EN JAVIER SOL QUE ESTABA MUY MUY CERCA DE LA JUGADA. PERO TOCÓ LA PUERTA CRUZ AZUL. NÉSTOR DE LA TORRE ESTUVO A NADA DE ABRIR EL MARCADOR. QUÉ FORMA DE LEVANTARSE. FUE UN CENTRO PASADO. CREO QUE LO MEJOR PORQUE HA INSISTIDO CRUZ AZUL CON SUS CENTROS PERO HAN SIDO MUY A LA ALTURA DE TALAVERA. TALAVERA. PORQUE NO HABÍA TANTO ÁNGULO. PORQUE NO HABÍA TANTO ÁNGULO. PORQUE NO HAÍA TANTO ÁNGULO. LA PELOTA CLARAMENTE PICA FUERA. NI SIQUIERA SOBRE LA LÍNEA. CUANDO YA ESTABA VENCIDO TALAVERA. MUCHA FORTUNA TIENE EL PORTERO DE LA SELECCIÓN MEXICANA Y TOLUCA. OYEMOS. 엔ÁÁ